Vamos a presentar un poco este debate de ciudades de código abierto, la ciudad como un entorno de aprendizaje, la ciudad como un lugar de encuentros y un poco cuestionar los modelos más verticales, top down, de smart city, de ciudades creativas. Explícanos, Diego, un poco en todos los procesos colaborativos y colectivos que estás implicado y también vamos reconduciendo un poco el debate al espacio urbano, a los espacios urbanos. Va a ser en español, ¿no? Imagino. ¿Cómo? Va a ser en español y en portugués. Mejor en español porque hay más gente, hay más gente escuchando desde América Latina que desde Brasil ahora, luego se incorporará alguien desde Río y podemos cambiar, pero si te parece seguir en castellano, estaría genial. Pues te cuento un poco lo que estamos haciendo aquí. En la línea del que es el trabajo P2P, las redes distribuidas, comunidad horizontal, nosotros hemos hecho un enfoque al mundo de la consultoría y de la gestión de proyectos empresariales. Entonces fue realmente que el código del proyecto fuera abierto, pero para soluciones empresariales concretas. Fue algo que he echado de menos hoy durante todo el día, que fue un poco la gestión de proyectos colaborativos en espacios de co-working. Entiendo que, no sé, o sea, la idea de gestión de consultoría colaborativa, open business, proyectos abiertos en la línea más empresarial, se desarrolla mucho más en entornos de co-working do que en entornos de hack labs. Entonces es un poco el enfoque que yo quería hacer durante el día y no supe el momento de introducir y saber que, claro, que las redes distribuidas también ocurren en los centros de negocios y un poco en esta línea más empresarial. Eso es donde se desarrolla. Yo participo de una cooperativa que se llama Colibris, como pueden imaginar, que dentro de la cooperativa tenemos un curso de co-working. Todos los proyectos que hacemos son de soluciones empresariales y todos son abiertos, todos son colaborativos, todos son horizontales, o sea, son filosofía peer-to-peer a tope. Entonces es un poco donde quería yo intentar hacer una énfasis que era un poco también llevar el mundo de peer-to-peer al mundo de las empresas, de las soluciones únicas en el mundo empresarial. Que eso, o sea, imagina que realmente una consultora tiene mucho know-how de un proyecto que realiza y si ese know-how fuera abierto, fuera colaborativo, si fuera co-pleft, posibilitaría que según otras soluciones de la misma línea o de lo mismo perfil, podría reutilizar código. Entonces, claro, aquí se desarrolla know-how, se publica Creative Commons y se reutiliza el know-how para otras soluciones a través de la réplica. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Muy curioso. Vamos a ver si Paco ahora tiene el micrófono más alto. Habla un poco, a ver, vamos a hacer la prueba. Hola, Paco, te esperamos, conecta. Es que yo también estaba teniendo un problema, ¿eh? Estaba todo el día aquí oíndo, me complicaba la vida, no sé qué me pasaba. Y ahora finalmente he cambiado el ordenador. Un momentito. Y estoy ahí. Vamos a ver... Vamos a ver, Paco, inténtalo ahora. A ver ahora. Se te sigue escuchando muy bajo, qué pena. No sé si a lo mejor es el volumen general de tu computador... Bueno, intento hablar otra vez. Si no, sigo hablando con Diego y a ver si se consigue solucionar. ¿Hola? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Maravilla! A ver, Paco, pues mira, si te parece, preséntate un poco lo que haces, Radark. Y ahora voy yo un poco conduciendo el asunto de Diego, tú, la gente que se va a incorporar ahora y vamos hablando, ¿no? Paco trabaja bastante con urbanismo táctico, con todo lo que sea ciudad, código abierto, participación y juego incluso. Y bueno, explícanos un poquito más alguno de tus proyectos, Paco, y sigamos desbocando. Bueno, yo no soy Paco, ¿eh? Yo soy Francisco, pero soy... Ah, perdón, perdón. ¿Sí? Sí, explícanos. Somos todos oídos. Nosotros trabajamos con ciudad y museos de arte, pues somos un colectivo artístico, básicamente. Y lo que trabajamos son comunicaciones P2P, que se relaciona la ciudad con el entorno tanto universitario como de ciudad. Estamos haciendo una serie de introducciones al software libre, relaciones también que la gente vea otro tipo de actividades, porque la verdad es que la situación que tenemos en Salamanca es bajo cero. Entonces, también tenemos otros dos proyectos, que son Quedarte y Lab Rural, que estamos trabajando en el medio rural, en los que estamos haciendo un tipo de comunicación que nosotros llevamos una serie de herramientas con las que nosotros trabajamos y buscamos las necesidades que tiene el medio rural para intervenir con ellos. Es un poco de intercambio SP2P de que llevamos hablando todo el día, pero hacerlo un poco más real, que si no, que no se queden las necesidades nuestras ni tampoco en las de ellas, buscando una congestión entre ellas. No sé si me he explicado mucho. Sí, el proyecto que lleváis al nivel rural, el nivel de desarrollo rural, ¿con quién estabelecéis los contactos? ¿Con los productores, comercializadores? ¿Con quién participa? ¿Quién es Struckholders? No te escucho, tío. Habla más alto, que ahora otra vez se ha cagado el tema. Ahí, ahí sí. Ahí va, ¿no? Sí, así va. Sí. Lo que hacemos es contactar en una primera instancia con la gente de los pueblos. Después tratamos el tema con el ayuntamiento, aunque como siempre estamos trabajando con pueblos de menos de 300 habitantes, en los que no hay internet, ni ciudades, tratamos de comunicación. Entonces nosotros lo que hacemos ahí es, sobre todo, con la gente que vive ahí. Ocupamos un poco la parte institucional y trabajamos con la gente. En una primera instancia y a partir de ahí, empezamos con la gente que vive ahí. Hola. Natamuda.org. Repite, por favor. Natamuda.org. Natamuda.org. Gracias. ¿Tienen una vertente ecologista de proyectos que vos gestionáis? O sea, ¿hay una perspectiva de sostenibilidad o es...? ...de sostenibilidad, de permacultura, también de que se utilicen de nuevas flacas solares, de tanta red, de tanta ventana, etc. También trabajamos con... Creo que ahora se está aquí colopiado. Perdón, estoy teniendo un pequeño problema técnico, ¿me escucháis? Sí. Vale, estoy intentando solucionar una cosita, ahora me incorporo, ¿ok? Ok. Una pregunta que hago para los dos, fijaos que ayer me preguntaban, presenté un proyecto de participación ciudadana en espacio urbano a partir del P2P, y alguien de un ayuntamiento me ha preguntado, pero bueno, ¿existe algún estudio que pruebe que el intercambio de la participación en los espacios urbanos, el P2P es bueno para la economía? Y yo le digo, bueno, creo que nadie tiene la receta definitiva y que no existe lo cuantitativo en el nuevo mundo, en el sentido de que esta fórmula funciona y es infalible, y quizá lo pregunten un poco a los dos, ¿no? Como este paradigma P2P, ya sea en entornos urbanos, ya sea en apertura de código de tecnología social, es beneficioso para la economía, es decir, explicándoselo al viejo mundo, ¿no? Porque sí que creo que todos tenemos claro que intervenciones urbanas y el código abierto y las redes es beneficioso, pero para la vieja economía no está tan claro, ¿no? Entonces, no sé un poco qué pensáis de todo esto. Yo respondo yo por ejemplo. Yo creo que realmente ahí hay un problema de los matices para cuantificar. Yo creo que realmente cuando te piden datos cuantitativos del impacto de la economía P2P, yo creo que es analizar una métrica con una métrica que no corresponde a los medios. Y analizar el P2P a través de una métrica cuantitativa es utilizar una herramienta equivocada para analizarlo. Yo creo que como que si intentara comparar el beneficio de Wikipedia con la enciclopedia inglesa de Oxford y decir que la de Oxford es mucho más importante porque vende mucho más, y la verdad la Wikipedia es mucho más importante, aunque a nivel cuantitativo yo creo que el problema es la métrica, ¿no? Tentar analizar la realidad que es procomún a través de una métrica que es cuantitativa de acumulación y de números, donde el número más alto es mejor que el número más bajo, y aquí hablamos que a lo mejor el número más bajo es mucho más importante que el número más alto. Entonces, yo digo, la lógica cartesiana que es esta que tente estipular que tiene que tener buenos números, que tiene que ser maximizar, yo creo que ahí no podemos caer en esta trampa y decir, nuestra sociedad y nuestra comunidad es un ejemplo de que la cultura colaborativa funciona, y nosotros hemos desarrollado como comunidad y como sociedad a través de la colaboración. Este es el ejemplo claro de que el desarrollo a través de colaborar y compartir lleva a un crecimiento social. Si eso es más o menos PIB o si eso es más o menos importante a nivel de impacto de empleo, eso es intentar analizarlo con sus ojos, ¿no? Yo creo que no va por ahí nuestro juego. Claro. Perdona, Francisco, es que te estaba confundiendo con Paco, porque de perfil eres muy parecido, él todavía no ha entrado, ¿vale? Está a punto de incorporarse Paco González, Fran Castillo también, y ahora irá entrando más gente. Creo que hemos tocado un asunto muy interesante ahora, que es lo cuantitativo, la cualidad y la cantidad. Por ejemplo, también me estoy involucrando en otro proyecto de Ciudades para Jóvenes, en el que básicamente están intentando crear desde una asociación de Canadá valores índices de las ciudades para jóvenes, qué ciudad es más vivible, más apetecible y más interesante, y realmente surgió este tema el otro día. Yo me le dije, bueno, pero se interesa solo la cantidad, los números, los índices, o vamos a hablar un poco también de urbes subjetivas, de relatos colaborativos, de emoción, de un poco de lo que vaya un poco más allá de los datos, ¿no? De que vaya un poco más, o que sean otro tipo de datos, ¿no? Que pueden ser visualizaciones. Entonces, no sé qué os parece un poco, la pregunta sería si todavía seguimos pensando demasiado en criterios y valores cuantitativos, ya sea en resultados objetivos o índices para medir, y si qué caminos os parece interesante para equilibrar, ¿no? Lo cuantitativo con lo cualitativo o lo subjetivo, ¿no? Que también es otra palabra que en entornos urbanos y en economía también es tan poca. Bueno, ahora contesto yo algo, porque debe de quedar que estamos en un entorno rural, sino que no garantizamos que sea el desarrollo rural que tenga un acercamiento en un poco tiempo. Nosotros necesitamos tiempo para trabajar con el mundo. Los datos nos quedarán cuando hayamos trabajado un año, dos años o tres años, durante un mes y con un grupo de personas que saque algo de su lado. Nosotros, por ejemplo, llevamos un año trabajando en medio rural y tampoco somos capaces de valorar ninguna parte de un número que se ha acercado a lo que ellos querían o no. Lo que hemos visto es un cambio. El cambio es, acercan unas nuevas tecnologías, ellos las aplican, acercan nuevos conocimientos, ellos a nosotros, yo creo que ahí está lo interesante, que hay que sacar un poco de ese tipo de datos que salen, pues hay personas, ya es un pueblo, lo hay que despreciar porque ese pueblo va a morir, etc. Por ejemplo. Sí, haciendo un análisis, realmente muchas veces nos deparamos que cuando piden un análisis, hace un análisis de una perspectiva, digamos, que es puntual y centralizada. Entonces, se pregunta, ¿cuál es el impacto de un objeto en su entorno, de un proyecto en su entorno? ¿Cómo eso equilibra, cómo eso altera los números? Entonces, se pregunta, es como si fuera un análisis de un punto en concreto. Se pregunta, ¿cómo este punto crea o interfere en el entorno? Y no conseguen, y es donde debemos hacer énfasis, que no se trata de analizar un punto y cómo ese punto impacta, es analizar la conexión de los puntos. O sea, hay que hacer un análisis mucho más amplio porque ya no te basta analizar casos individuales y aislados porque la riqueza y la diferencia está en la integración. Entonces, ya es decir, no se trata de que un pueblo gane más o gane menos a través de una política, a través de la colaboración o a través de una política P2P. Significa que todos los pueblos de las regiones, aunque ganan menos, pero todos sumados ganan más do que uno ganando mucho. Entonces, claro, la perspectiva del pro común es el pro de la región y como pro de la región significa, aunque todos ganen pocos, pero como son muchos ganando poco, la suma del bienestar colectivo es mucho más alta, aunque no te puedo comprobar, de que un pueblo que se hace rico a través de una explotación, la que sea. Entonces, es intentar sacar el foco de acciones concretas y intentar integrar eso en el análisis más holístico, más sistémico, de que una colaboración por sí sola no tiene sentido si no se analiza el impacto que eso causa en todo el entorno. Y yo creo que eso es una cosa que nos pasa a todos, ¿no? De decir, ah, aquí tus números no me convencen. Y decir, pero suma el número de mi comunidad, entonces sí te convencerás. Hombre, ahí hay un debate bastante interesante. Supongo que conocéis el laboratorio de Ciudad y Pro Común de Medialaz Prado. También las ciudades del Pro Común, yo creo que es un nuevo paradigma muy interesante que está cuestionando tanto la economía como la forma de participar, como los modelos top-down, que estamos hablando de Smart Cities y ciudades creativas. Por ejemplo, aquí en Brasil, a ti, Diego, te cae cerca, han comprado de una manera entusiástica las ciudades creativas, ¿no? Que es un paradigma un poco anglosajón, la cultura como mercado, como economía. O sea, es un paradigma que está siendo bastante criticado ya o cuestionado, ¿no? Porque siempre hay un lado positivo de lo que pudiera ser una economía creativa que está relacionado con la cultura, está relacionado con otras cosas. También es un poco elitista en el sentido de que viene de Richard Florida, de un urbanista de Miami que considera a la clase creativa un poco por encima del resto. Y quizá hay un debate interesante, el Pro Común y Ciudad, que está directamente relacionado con economía, ¿no? Porque son entornos urbanos, son economía cada día, hay más gente concentrada en las urbes, que no quiere decir que la periferia y lo rural no sea importante, porque de hecho cada día lo es más, ¿no? Pero ahí estamos un poco en el paradigma... Mira, aquí ahora sí tenemos a Paco González, por fin. ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches. Buenas noches, Gobiado, porque no es mi ordenador. Bueno, ¿pero qué ha pasado? ¿He perdado de la Coca-Cola o no? Vamos, ¿qué te hace? Creo que hubo una tormenta solar, porque está todo el mundo jodido de los aparatos. No, tranquilo, ha sido la hora horrible, esta media hora, que ha cerrado 5 homos de media laparado, enganchado yo, la gente está perdida. Mira cómo estoy. Bueno, bueno, bueno. Bueno, entonces, mira, presentamos, vamos a divulgarlo, ya que estamos más, la conversación empieza a ganar un poco de fuerza, vamos a divulgar en Twitter, que estamos aquí charlando, a ver si se une más gente a vernos, con este link, ¿ok?, de thinkcommons.org, barra live, ¿vale? Aquí es donde la gente puede enchufarse y verlo directo. Entonces, bueno, presento a Paco González, trabaja con urbanismo táctico, con ciudad de código abierto, participación, también tiene, bueno, fundador de radar y él tiene una línea de investigación sobre el juego, el ludismo y participación en ciudad. Justo en este debate estamos con Diego, que trabaja más con economía colaborativa, cooperativa y en entornos urbanos, con Francisco desde la Tamuda, en Salamanca, que trabaja con creatividad en espacios rurales, urbanos, y bueno, ahora va a llegar más gente ahora a este debate, pero estábamos juntos, justamente, Paco, hablando de ciudad y procomún, hablando de cómo el paradigma de Smart City y ciudad creativa se había quedado un poco chico, más que chico, equivocado, que le estamos dando palos por todas partes, un poco por la insuficiencia de los índices cuantitativos, ¿no?, para medir el bienestar urbano, incluso la economía, ¿no? Estamos un poco tocando este asunto de la ciudad procomún y desde el paradigma P2P, ¿qué podemos entender como una ciudad procomún y P2P?, entonces, si te parece, explícanos un poco los proyectos en los que andas y vamos incentivando el debate. Paco, todo tuyo. Ok, gracias. Bueno, por enganchar donde lo has dejado, Bernardo. La verdad es que el debate este entre modelos Smart City y Ciudad Creativa lo voy a encajar un poco, así, para compartirlo y contraponerlo a Ciudad P2P. Smart City, la gente que es más crítica, lo que viene a acordar es que es repetir el modelo top-down, es decir, de arriba a abajo, que en lugar de hacer infraestructuras de transporte o infraestructuras que acompañen a la industria de la vivienda y de la edificación y de la industria de la construcción, en realidad estamos hablando de colocar grandes inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones, me da igual que sean sensores, que sean cableados, que sea infraestructura, simplemente para generar mercado a través de eso. Entonces los datos incluso pueden ser una cosa muy lateral porque hay una deficiencia que es que todos los sistemas que se están implantando generalmente no son interoperables sino que son incompatibles, incluso parece una gran idea desde aquí como se vende el City Protocol de Barcelona que se hagan unos protocolos comunes a todas ellas, cuando debería serlo. Es como si estuviésemos repitiendo el sistema cerrado de sistemas operativos para cada una de las ciudades. En lugar de estar compartiendo a lo mejor un kernel que pudiéramos replicar en todas las ciudades y luego ir instalando módulos sobre ese kernel y ir generando en red todo este conocimiento y toda esta información, pues como se replica el modelo digamos burocrático antiguo pues estamos volviendo a crear como sistemas operativos en cada una de las ciudades y no sabemos cómo vamos a hacer esa interoperatividad. Por el contrario, lo que está ocurriendo mucho respecto de Ciudad P2P es que se engancha muy a representar lo que es el urbanismo de calle, el urbanismo que hacen los ciudadanos. Entonces hay un salto muy grande, ¿no? Hay un salto muy grande entre el discurso de lo que es la ciudad de las instituciones, la ciudad de las grandes empresas y ese urbanismo que es un urbanismo de resolver las demandas de la gente que está en la calle. ¿Cuáles son los puntos en común? Así relacionándolo con lo que he visto a salto de mata con los casos del wiki. Pues hay un montón de gente que está aplicando sobre lo analógico como puede ser Colaborabora, Zuluar en Madrid, arquitecturas colectivas, gente que no se ve tanto en la red pero que está aquí en Barcelona trabajando con Germanetas, etc. Está aplicando la filosofía P2P analógica a los procesos que están ocurriendo con esos ciudadanos para darle un poco de empaque y simbolismo intelectual a todo ese trabajo que se hace intuitivamente y que va como acertando sin tener por qué a alguien tuviera que dirigir o que gestionar todo eso. Entonces se produce un proceso de facilitación entre expertos, es igual que sean arquitectos, que sean urbanistas, que sean geógrafos, que sean sociólogos, que sean y podría así continuar con un largo etcétera. Incluso hackers, gente que se dedica a la tecnología y normalmente estos procesos de facilitación ocurren o en procesos que ya están en marcha como puede ser Germanetas aquí o alrededor de equipamientos culturales que son como de una nueva generación. Hablamos de Media Lab que puede ser el extremo más institucional o podemos hablar de la invisible en Mala que puede ser el extremo más desde abajo que se ha generado en los últimos 5, 8 años. Claro, ¿cuál es la labor de todo esto? No sé, somos varios y hablo de mi red porque, o sea, de los nodos de mi red porque sé que voy a excluir a gente, pero Fetel Barahona con DPR, con César, Estradel aquí en Barcelona, Zuloar en Madrid, desde Vic, Doménico, etcétera, pues simplemente es como si estuviésemos siempre investigando y tratando de mostrar qué cosas pasan aquí y haciendo un poco de traducción también de otros contextos anglosajones o latinoamericanos cuando se nos abren ventanas la oportunidad de poder operar con ellos. Creo que en 10 minutos no puedo así como colocar lo mejor que considera P2P. Pero Paco, has tocado un asunto súper interesante que es un poco la dinámica síbilidad analógica, es decir, no entender lo P2P o el código abierto como algo que es tecnología, sino que es un proceso, que es un proceso que se puede extrapolar como filosofía en muchos ámbitos y que yo creo que en los entornos urbanos, ya sea cualquier paradigma de los que estamos hablando, está pasando, ¿no? Está pasando que las dinámicas digitales, en concreto las dinámicas del software libre, y las dinámicas de las redes P2P, de nodos conectados, incluso la serendipia que se ha rescatado de alguna manera como proceso por el que tú encuentras por azar algo mientras buscas otra cosa. Hay una especie de neosituacionismo urbanístico hablando, gente releyendo a los situacionistas de los 60, creando aplicativos móviles, el Serendipitor de Mark Sheffard, y hay todo un movimiento de neosituacionismo urbano que yo creo que en general es un poco lo que tocaba Paco, de como procesos y filosofía, todo lo que está influyendo el software libre y las redes en general, que tampoco tienen que ser solo software libre, y creo que se está enriqueciendo mucho el debate, ¿no? Y también has tocado otro punto que me interesa y a mí me toca muy de cerca, que es que ya no solo son arquitectos, ¿no? Los que están creando planes urbanísticos, que de hecho ya ni se crean tantos, afortunadamente, y que sí que son equipos un poco más multidisciplinares, abocráticos, de programadores, artistas, periodistas, comunicadores, visualizadores de datos, estamos esperando a Frank Castillo a ver si se mete, que se ha metido un ratito en el hangout, y no sé por qué se ha salido. Entonces, yo creo que estamos yendo hacia un paradigma nuevo de ciudad, a mí me parece mucho más interesante, evidentemente, todo lo que vimos en la burbuja en España, hay modelos verticales y de control de datos, ya sea Smart City, a planes urbanísticos, a mí me parece que estamos yendo, no sé qué os parece, hacia un paradigma mucho más interesante, ¿no? No sé, aquí Diego quería... Pero, Bernardo, una cuestión, ¿no? Que es, dijiste que en Brasil se ha tenido una gran aceptación, lo de Creative City, ¿no? Que sería un poco, que es un poco lo opuesto al Smart City, ¿no? A lo mejor, y es una duda que tengo yo, es que en Brasil, digamos que el gobierno y la administración pública son los grandes usuarios o los grandes clientes que entienden o que intentan incorporar conceptos nuevos, que para ellos son nuevos, para intentar un poco lo que es, digamos, evolucionar las instituciones, ¿no? Podemos hablar de la Secretaría de São Paulo, que ha hecho una labor importante, podemos hablar de Porto Alegre. Entonces, ¿cuándo que el gobierno compra una idea horizontal, colaborativa, y cuándo el gobierno prefiere apostar por una iniciativa más vertical, más centralizada, más nuclear, con núcleos? O sea, realmente tratar con la administración pública o tratar con la Secretaría o con los concejales, ¿no? Que son las grandes personas que escuchan esas ideas, que tienen que llevar a cabo. Entonces, llevarlos a un argumento colaborativo, P2P, es más o menos vendible, do que llevar una Creative City, que es un planteamiento mucho más cercano para él, mucho más entendible en su lenguaje. O sea, ¿no hay un juego de decir que por tratar con la administración pública, a lo mejor es más difícil tratar con conceptos tan innovadores como P2P? Sí, sí, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Brasil, que también me queda muy cerca, lo de ciudades creativas, sí, es más entendible, pero también hay un lobby de la industria queriendo influir y que sea un barrio creativo y que considerar, hay un paradigma ahí de considerar la cultura como un producto y que la ciudad creativa sea una marca que yo creo que es incómoda para todo el mundo. De hecho, en Brasil se están dando cuenta ya. Lo raro o curioso o fantástico de Brasil en estos momentos es que está pasando todo al mismo tiempo, en el sentido de que hay más recursos, más secretarías y ministerios y gente con dinero y se están haciendo cosas que se hacían en la época de la burbuja en España, auténticas burradas, especulación inmobiliaria, planes urbanísticos, pero justamente al mismo tiempo está pasando esta ciudad P2P, de la que nos hablaba Vinicius esta mañana, le estoy invitando a ver si se engancha ahora otra vez al Hangout, la gente está pendiente en redes, está pendiente leyendo textos de fuera, gente en Brasil que está pensando en la ciudad distribuida, Caio Pazão, un tipo que está escribiendo un libro de la ciudad distribuida, de nodos descentralizados conectados entre sí, está Felipe Fonseca, está André Lemos, que siempre es un tipo muy fantástico, de nichas bocachivas, investiga sobre móviles, comunicaciones, espacios urbanos, entonces estamos con una especie de escenario muy raro que es, por un lado, todo lo que en el mundo ha explotado, todas las burbujas o cosas que no acaban de encajar, como Smart City, que se ha convertido Río de Janeiro en la principal cobaya mundial de la ciudad, Smart City con datos centralizados, cerrados, 40.000 cámaras en la calle, pero al mismo tiempo hay gente como Vinicius que está haciendo una mecage en el complexo duolemán, poniendo Arduino e intentando hacer datos distribuidos y yo doy charlas constantemente y bueno, yo creo que se están dando cuenta, por ejemplo, hay un plan de ciudades digitales en Brasil que, como también es una realidad muy diferente, que falta banda de internet en todo el país, todavía aquí hay una especie de sinónimo, oye, ciudad digital es sinónimo de tener banda ancha para todo el mundo, de acceso a internet, ¿no? Se engancha con los puntos de cultura. Pero curiosamente, la semana pasada me llamaron, y a Vinicius y a Marcelo Saldaña, que es el que está articulando con el Ministerio de Ciencia el plan de ciudades digitales, y se han dado cuenta que es muy caro, que les están vendiendo motos, ¿no? Que llega IBM y les dice, sí, sí, yo sé mucho de ciudades digitales, toma, 40 millones de reales y yo te hago tu ciudad digital. Y se han dado cuenta que es muy caro, que son presupuestos que no son necesarios, que la tecnología es mucho más actitud que infraestructura, que evidentemente hay que tener cables, que evidentemente hay que tener infraestructura digital, pero es más lo que hablábamos con Paco, filosofía, ¿no? Actitud. De hackear la ciudad desde otras lógicas, de caminar por la ciudad y perderse haciendo el ejercicio serendipia, de pensar que es una ciudad de código abierto y tener un conjunto de datos abiertos, recopilarlos en conjunto, que esté todo a la vista, y en fin, ¿qué sería una ciudad de código abierto? Bueno, pues pensemos qué podría ser. Y yo creo que se están dando cuenta ya, porque es algo un poco invendible que una ciudad digital sea exclusivamente sinónimo de tener a IBM cobrándote 40 millones, ¿no? Yo creo que estamos un poco en ese debate y es muy interesante lo que está pasando en todo el mundo porque ya no... nadie puede engañar a nadie, me refiero. Si Paco está en Barcelona haciendo cosas o tú estás en Albacete y esta gente lo está viendo, probablemente ahora mismo haya gente de Brasil escuchándonos. Y yo el otro día, en el Complexo Alemán, que entré y estuve una hora haciendo un Skype con los chavales, con los chicos de la favela, les invité a participar hoy en todo este Hangout y les dije, bueno, ustedes ahora mismo están conectados con Nueva York, con Barcelona, con Buenos Aires, con todo Brasil. Esta es un poco la filosofía del espacio de diálogo P2P de este Hangout, de este P2P Wikispring que nos hemos inventado para que todos hablemos entre todos y probablemente haya gente hoy, ahora en este streaming en las favelas de Río de Janeiro, escuchándonos y diciendo, coño, lo que nos está vendiendo el ayuntamiento, de Smart City y de tal, no es tan interesante. Hay otra gente que lo está criticando. Entonces, bueno, yo creo que es un momento global de diálogo en red P2P que en cuanto a entornos urbanos y ciudad hay por común, incluso en economía colaborativa, que cada vez tiene más fuerza en el espacio urbano, en lo que es la economía P2P o la Shading Economy, de la cara de los americanos. Entonces, bueno, yo creo que estamos un poco en ese paradigma, ¿no? Yo ahora paso por España, desde la distancia me parece todo espectacular en cuanto a participación, redes y espacio público, pero claro, hay un lado muy jodido de instituciones que no escuchan, que no hay recursos, que está todo como un poco complicado, ¿no? Es decir, también está un poco el debate de la Big Society de los ingleses que intentan que se confunda con la ciudad P2P, ¿no? Si queréis podemos continuar por ahí que los Cameron y los británicos tienen la teoría de, bueno, eliminemos el Estado y que se busque la vida entre ellos. Lo han llamado Big Society y es un gran peligro porque no es pro común, no es P2P, no son nodos conectados, hay una simetría de sociedad neoliberal por allá. Entonces, no sé si queréis que vayamos debatiendo por ahí, Diego. Sí, en cuanto a lo Big Society, o sea, realmente este concepto sale del libro de Core Doctor, ¿no? Que habla de una sociedad meritocrática donde la gente podría crear valor a la comunidad y que realmente la comunidad a través de unos karmas, unos puntos, te darían tu repercusión, ¿no? Es decir, te valoran socialmente tu valor, tu aportaciones sociales. Y eso de lo Big Society es un rollo muy inglés, sí, porque habla mucho de la meritocracia, pero de un lado un poco chungo porque lo veo ahí que intenta colar que la gente que es rica es porque tiene mérito y eso desconfío. Pero realmente yo creo que hay una serie de... Hay un cambio de paradigmas, se lo nota en el aire, se lo nota aquí en España, se lo ve, se lo ve en Brasil, se lo ve en América Latina, se está viendo un cambio de paradigma. Y yo creo que hay un oportunismo, ¿no? De que hay gente que son los jugadores y los tiburones que estaban antes y estaban antes en el otro sistema jugando y ganando y que ahora viene a se aproximar, entonces empieza a apropiarse de términos y corromper algunos términos para meter su poder y para seguir teniendo poder en esta nueva organización, ¿no? No entienden ellos que esa nueva organización se trata de no personalizar, ¿no? De dejar horizontalizar los poderes, no descentralizar, entonces realmente yo creo que hay una tentativa de lo que es los antiguos, los antiguos actuales, los actuales que tienen poder y que manejan el poder muchas veces tienen esta capacidad de decir quiero participar de esta nueva onda porque me mola, pero esta nueva onda a lo mejor lo vemos de esta forma porque viene bien. Y esta nueva forma favorece a él más que al colectivo, ¿no? Realmente si volvemos a pensar que aquí estamos hablando de hacer el bien colectivo y el bien colectivo es independientemente de lo que a nivel individual, yo creo que ellos naturalmente se apartarían de esta lógica, ¿no? Porque no se interesarían en perder poder. Y ahora mismo no es así. Ellos participan, corrompen, hacen propuestas, ponen nombres parecidos, confunden, como el coworking, ¿no? El coworking de cuenta es el trabajo colaborativo al despacho compartido. O sea, realmente ahí hay un concepto que como estamos en la vanguardia de una cosa que es nueva y todo el mundo intenta tomar ahí alguna postura, ¿no? Y los que tenían poder intentan seguir teniéndolo. Y yo creo que por ahí va esa discusión de que si ellos pueden implementar el Smart City con un presupuesto de 40 millones, van a intentar colar un presupuesto de 40 millones por una Smart City. Pero si el concepto fuera Gaia, lo tentarían también. Entonces, ahí no hay cabida. Van a intentar colarse en un argumento que esté. Y ahí es un poco donde tenemos que tener un poco de tacto de decir que hay cosas que se pueden cambiar, que el código es abierto, pero hay cosas que a lo mejor no vemos tan bien que altera un código para dificultar el funcionamiento del sistema. Claro. No, no, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, aquí me gusta mucho, Diego, no sé si conoces a André Lemos, que él es el investigador del núcleo de la cibercultura de Salvador de Bahía, de la Universidad Federal. Él lleva muchos años investigando sobre ciudad, desde Paul Virilio, la teoría, la ciudad transmedia y medias locachivas. Y él, por ejemplo, hizo una visita al centro de Smart City de Río de Janeiro, de IBM, y él es una persona crítica. Él critica el modelo Smart City, él dice que tenemos que arduinizar las ciudades, recoger datos distribuidos de código abierto y no tenerlo centralizado, etcétera, etcétera. Pero él también dijo eso. Bueno, sí, está claro que tiene un lado controlador de mercado, ¿por qué IBM tiene nuestros datos, vigila y no está incentivando el diálogo y la recopilación de datos en red? Pero él también veía cosas positivas. Bueno, pues hay tanta tecnología que a nivel de, qué sé yo, resolver atascos o a nivel de, a nivel de, en Río de Janeiro pasa mucho que se cae una favela y detectan un día antes el movimiento del barro. Entonces, bueno, pues ahí a lo mejor, pero si te pones a comparar, vamos a ver, si tú te comparas, ¿qué harían con los 40 millones o los 100 millones de las Smart City en Río de Janeiro? Todos los aplicativos móviles como Waits para mirar el tráfico de la ciudad son mucho más interesantes y eficientes cuando son distribuidos. Cuando son los propios usuarios los que envían sus datos, se conectan a través de un aplicativo y funciona una inteligencia colectiva conectada. En Recife, en Brasil, en Recife, un periódico tiene un proyecto de tránsito libre, el Diario de Pernambuco, que es un poco eso, los lectores participan en informar en tiempo real sobre el estado del tráfico y eso siempre va a ser, si se invierte esa misma cantidad de dinero con esa lógica distribuida y horizontal, el resultado no tiene como ser peor, es decir, siempre es mejor. Si tú esa plata, ese dinero, te lo gastas en placas de Arduino conectadas al kit de Android y todos los vecinos de las favelas de Río tienen la placa y envían en tiempo real los dados, no solo estás construyendo un resultado igual o mejor, sino que estás empoderando, estás construyendo comunidad, estás abriendo el código, estás incentivando la participación ciudadana en la política, en el espacio urbano, o sea, yo pienso que si lo comparas no se sostiene, es decir, la smart city... Pero esa es la que está en la foto, ahí el gobernador de Río de Janeiro prefiere tener una foto de Copacabana y petado de laptops y cámaras y con eso creen que ya es smart city, porque van cuatro tíos y un patilete motorizado y yo creo que la foto que sale, ¿sabes lo que estoy diciendo? El 4x, y yo creo que ahí cuando la gente está montando un servidor en una favela con software libre, con hardware libre, con empresas reutilizadas de un colegio que se ha cerrado y ahí esta cosa que es más bonita y es claro que es más vivida porque es vivida por todos, no saca la foto, no sale la foto tan bonita de ciudad moderna, sale una foto de ciudad funcional, de criada por todos, entre todos y ahí yo creo que se columpía el gobierno a dar preferencias a un gran centro neuronalógico bonito de cristal con mucha gente paseando y mucha sofisticación y preferir tener eso que tener una favela comunicada y creativa y con capacidad técnica y con organización entonces yo creo que realmente ahí hay un problema que es el discurso suyo de ellos el discurso de esas personas es atractivo para un gobierno que quiere una foto de un centro neuronalógico centralizado con millones de ordenadores dentro, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco el fallo de nuestros decisiones políticos porque yo conozco los políticos brasileños y es específicamente a estos que prefieren una foto de un gran centro neuronalógico muy guapo do que un montón de ordenadores montados en las favelas Oye buenísimo acaba de incorporarse Emilio Vélez del Salvador que trabaja en entornos rurales diseño abierto open source está bastante conectado incluso con Richard Stallman Emilio nos escuchas puedes hablar aquí a la derecha he puesto el link del hangout yo os invitaría que invitaseis a personas estoy invitando a Jorge del sistema urbano Fran Castillo está al llegar pero como tardan en aterrizar si tenéis a alguien a la vista en el chat o que queráis que pueda enriquecer la conversación solo enviándole este link se van a incorporar tenemos media horita más para hablar de entornos urbanos P2P y un poco horizontalidad participación en la ciudad no sé si Emilio nos puedes escuchar Emilio nos escuchas puedes hablar o no Emilio ¿estás ahí? hay dos personas de nuevo bueno no sé Paco si tú tienes algún comentario un poco en esta dirección ¿no? de Arduino Smart City ya les has dado bastantes palos no sé si quieres destacar algún asunto o quieres que pasemos página y vayamos a otro lugar bueno que ahí siempre que se habla de lo híbrido siempre se pregunta a la gente que tiene que ver internet y las redes con la ciudad y hay dos reflexiones una que internet no es etéreo es decir que aunque uno piense que estamos hablando a través de bits a través de pantallas que es una cosa como maravillosa pues detrás hay unos servidores detrás hay unas infraestructuras unos cableados unos objetos materiales que por ejemplo proyectos como GIFINET lo muestran muy bien o sea yo creo que es uno de los proyectos que hablando de ciudad y territorio y redes es referente para para ser estudiado y el otro aspecto es que la la comunicación que tenemos en en las redes digitales o las redes digitales sociales estas herramientas que han creado twitter facebook y demás comparativamente es muy similar a cuando nosotros íbamos a espacios comunes como la plaza o el mercado y conversábamos es decir ellos no hacen otra cosa que emular en un espacio digital lo que nosotros hacemos normalmente en un espacio presencial de forma que uno podría decir bueno como se mezclan como se entremezclan uno incluye a otro es decir está lo digital dentro de yo creo que a nivel de espacio público son hechos muy similares es decir es la conversación la que produce el espacio público es la conexión y es esta posibilidad de apertura de que el otro te escuche y tú converse la que está generando espacios públicos en internet y claro como como grandes referentes de estos espacios públicos podríamos hablar que cuanto más abierto es ese espacio y más posibilidad de conexiones permita es decir más de igual a igual más peer to peer como estamos haciendo referencia más grado de apertura y más grado de espacio público es decir esa sensación de pequeño cuando uno conocía a las personas que era evidentemente de su entorno en este caso entorno físico pero que podía acceder a esas personas sin estar mediado por nada bueno pues esa sensación de que a la gente le suena de que internet es como espacio público es lo mismo que ocurre en la calle en la ciudad por eso son importantes muchísimas las batallas que están ocurriendo ahora en internet acerca de que internet siga siendo libre porque si la otra opción de que no sea libre en lugar de ser una calle o ser una plaza la estaríamos convirtiendo en un centro comercial por ser así un poco punto demagógico Facebook nos deja de ser una especie de gran centro comercial en el que todos entramos y hay salas de cine hay sitios donde puedes comprar hay esquinas donde te reúnes con tus amigos hay bares pero todo es cerrado y todo pertenece a la misma a la misma empresa que lo gestiona siempre me gusta sacar eso porque más o menos lo vivimos y los conocemos como habitantes centro comercial es Facebook hay algunos lugares de internet que son más parecidos a las plazas y yo creo que la oportunidad de estar mapeando en el Wikisprint iniciativas nos permite un poco conectar esas dos sensaciones que tenemos de que son similares son distintas pero son igual simplemente reflexión así por por ligarlo al Wikisprint o sea que te pueden preguntar bueno y que tiene que ver si da P2P con el Wikisprint yo creo que es tengo ahí una cuestión que es una cuestión clave que es estructura lo dijiste tú el edificio es Facebook pero Facebook pone la luz pone el suelo pone el agua pone infraestructura y de la otra forma debería poner el gobierno el gobierno pone una infraestructura mucho más básica que pone Facebook entonces nosotros o podemos utilizar muchas pequeñas tiendas que aunque sean privadas pueden manejar pero Google estamos solicitando Google y Google es una empresa que no que tiene digamos si hay alguien que tiene más poder que el otro es Google porque puede cortar eso cuando le apetezca entonces es decir realmente hay una forma peer to peer de organización colectiva social basada en el colectivo pero que sea que a nivel de infraestructura pueda hacer frente a esos grandes armazones que son Facebook Google Twitter o sea es difícil realmente entender un internet sin los servidores acá más sin las redes de fibra óptica que son de telefónica o de Kentucky pero toda esa estructura como podemos o el gobierno entra ahí con mucha pasta con mucho poder o realmente nosotros tenemos que sofear entre muchos pequeños usuarios pero estamos aquí ahora mismo con el Skype con el Twitter con el Google entonces es un poco no sé si podríamos crear toda esta red o cómo podríamos crear toda esta red de forma autónoma lo que perdón lo que trataba de un poco de visibilizar es cuando en una ciudad aparece un centro comercial uno puede decir bueno el suelo era de 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 la ciudad o era de un ente privado pero claro cuando se inserta el centro comercial influyen un montón de cosas públicas y privadas es decir aparecen vías de comunicación que lo coloca normalmente lo público para que se acceda a eso aparecen elementos como pueden ser los pequeños comerciantes que quieren poner tiendas aparecen las personas que quieren acceder al centro comercial porque hay una serie de servicios que obtienen ahí dentro pero lo que nos estamos olvidando a priori es que ese suelo es decir que en un momento se delimitó y que se dijo esto es de alguien o esto es del Estado esto es de de lo privado ese suelo en un principio podía ser procomún es decir era de todos gestionado por todos igual que es el aire que me imagino que si ha estado Antonio antes hablando acerca del procomún lo habrá mencionado es decir el aire de quien es hay que dar ese paso previo y decir oye es que esto que teóricamente tú te has apropiado es decir por donde pasan los cables por donde los datos que te estamos dando igual no es tuyo igual no es del ayuntamiento de San Pablo la iniciativa sino igual es que es de todos y la tenemos que gestionar entre todos y esos recursos comunes los gestiona tanto desde la perspectiva privada como desde la perspectiva pública estatal me refiero como desde las redes Open P2P aquí en Barcelona hay un ejemplo que normalmente lo suele utilizar la gente del Observatorio Metropolitano de Barcelona que es un acuífero que no se mantendría si no existiese una empresa cervecera que extrae creo que la cervecera que extrae agua para lucrarse para poder hacer la cerveza pero claro al mantener el nivel del agua está logrando que todos sigan disfrutando de ese recurso es procomún el agua no es de la empresa cervecera ni es de los regantes ni es de sino que es un acuerdo de gestión entre todos y ese recurso no pertenece a nadie si nosotros logramos introducir ese tipo de conceptos en el discurso de la gente aquí en Cataluña es bastante sencillo ¿la salud de quién es? ¿es del Estado? ¿es privada? no, la salud es de todos ¿y quién la gestiona? pues entre todos durante mucho tiempo fue gestionada estatalmente ahora se dice que tiene que estar gestionada privadamente no, mira la salud no es una cosa ese es el tipo de discursos que hay que transmitir aquí desde digamos porque los tiempos se han acortado mucho ¿no? es decir lo que antes tardaba 20 años en suceder en el primer mundo ¿no? desarrollado Estados Unidos tecnológicamente ya se acorta ¿no? es decir el iPhone llega tres semanas después de a cualquier parte del mundo después de que haya salido en Nueva York capital económica y financiera del mundo entonces lo que hay que hacer es compartir ¿por qué? porque no solamente es que nosotros contemos que ha salido mal aquí sino que podamos importar nosotros que sale bien ahí como condiciones previas de ciudad P2P ¿no? es decir aquí hay una sensación de lo colectivo muy lejana muy muy lejana claro querría conducir el debate un poco el siguiente debate nos quedan 20 minutos aproximadamente es democracia en red donde va a participar gente del 15M del gabinete digital de Porto Alegre vamos a tener a gente en la secretaría general iberoamericana y luego el último debate del día es occupy everything con gente de Nueva York 15M primavera árabe yo soy 132 Brasil bueno la vamos a liar entonces como el siguiente debate ya vamos un poco a lo que es democracia y participación quería tocar un poco el asunto de las ocupaciones como nueva forma de hacer ciudad como paradigma P2P lo que significó Acampada Sol Barcelona todo el año 2011 y como revitalizó de alguna manera la participación urbana el repensar el procomún esa ciudad P2P de personas conectadas generando contenido y generando un prototipo un prototipo nuevo de mundo ya no eran manifestaciones en las que la gente estaba en la calle diciendo estoy cansado sino que la gente creaba bibliotecas y yo creo que ha habido un cambio paradigma en España bastante importante concretamente en España de la gente está empezando a hacer cosas en el espacio público proponiendo entendiendo el espacio público como un prototipo abierto de código abierto y participativo ¿no? hasta qué punto pensáis y bueno ahora a ver si consigue incorporarse Emilio desde El Salvador hasta qué punto consideráis que las ocupaciones globales y todo el movimiento Occupy y 15M ha revitalizado y ha puesto encima de la mesa el concepto de ciudad P2P o ciudad P2P nodos conectados y cómo entendéis un poco este proceso pues realmente lo que se ha visto últimamente es un un gran cambio en el paradigma respecto a a cómo la gente se interconecta y creo que eso es lo más importante de todo todavía falta mucho respecto a cómo se va a cambiar el paradigma económico político todavía vivimos una sociedad que todavía está tomada por medios de comunicación por estrategias de marketing pero lo que lo que se ha hecho es un pequeño cambio y todavía falta mucho más lo más importante son esos movimientos que inician de abajo para arriba y que tienen que ver más que todo con economía solidaria especialmente mi país está trabajando muchísimo con bancos comunitarios con proyectos de de intercambios de 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 productos de bienes también una de las de las cosas que se han hecho a través de la necesidad por las crisis económicas son el uso de de monedas de uso común en pequeñas ciudades y también la reactivación de muchas actividades que se estaba que se hacían hace cientos de años por ejemplo de de cambios de semillas indígenas etcétera y de cómo él habla de de que la propiedad privada viene principalmente del trabajo de una persona que si una persona toma un un pro común y la y la trabaja hasta el punto de que pueda generar cosas también tiene derecho a tener la propiedad sobre eso sobre ese ese bien que existe y que antes era de varias personas entonces ese ese paradigma es el que ha llevado por los últimos 200 años a a la crisis de los comunes al problema de de que ya no va a haber suficientes tierras de que ya no va a haber suficientes espacios públicos porque ya no va a haber suficiente propiedad intelectual y creo que todo este movimiento está tratando de redefinirlo y hay que hay que seguir trabajando y no solamente en en cuestiones de 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 pensamiento sino también de acción tiene que haber más trabajo activista más que salir a las calles de comenzar a producir especialmente en en países pequeños como los nuestros Emilio estaría bueno que hablases porque todo lo que acompaña tu trabajo de diseño primitivo abierto entornos rurales periferia centro creo que es súper importante y quizá América Latina América Central México está en una situación muy especial de gente preparada con buena educación que ahora mismo tiene acceso a informaciones sin tanto intermediarios y los medios de prensa clásicos y su gobierno clásico entonces no sé cuento un poquito no sé por ejemplo cómo se entendió todo el movimiento de ocupay 15M de ocupaciones urbanas desde América Central si se vio desde muy lejos y si tú piensas que eso puede llegar a cambiar el paradigma de ciudad de entornos urbanos de América Latina ¿no? ¿cómo ves un poco esta cuestión? Sí definitivamente por lo menos que yo conozca en mi país ha habido mucho de movimiento ocupado se hubo hace poco que se relacionaba específicamente con la con un problema entre los poderes judicial y ejecutivo y legislativo que se estaba atacando al poder judicial y hubo mucha gente que comenzó a en cierto modo a manosear el tema pero se se levantó creo yo una nueva generación después de quizás 20 25 años en nuestros países de haber salido de la guerra quizás es la primera generación que ahora está trabajando más de lleno de nuevo en la política en generar opinión principalmente el activismo se puede ver en toda Centroamérica a través de las redes sociales porque ahorita se está comenzando con el acceso para muchas personas muchas personas están descubriendo el internet actualmente están conociendo el poder que tienen entonces tal vez Twitter y Facebook es el primer acceso que tienen para la primera ventana al mundo y ahorita se están utilizando estos pequeños jardines ¿verdad? como se dice jardines enjaulados para poder movilizar movilizar estos movimientos hay bastantes movimientos especialmente políticos nuevos blogs en los cuales mucha gente está participando y tal vez toda la generación que hace 15 años hacía panfletos ¿verdad? de forma clandestina ahora están escribiendo hay bastante pensamiento político social y eso creo que va tomando nueva forma ahora en los últimos meses hemos estado trabajando bastante en traer juntos a bastantes colectivos de diferentes zonas y hemos descubierto que hay un montón de colectivos que están abiertos a trabajar en comunidades nuevos movimientos que están yendo a romper brechas de desigualdad en muchas comunidades en nuestro país pero a la vez también estamos redescubriendo muchos movimientos que tal vez por la falta de acceso a la información nunca se dieron a conocer tenemos proyectos que llevan 20 años en montañas en zonas muy rurales que están trabajando de forma comunitaria en acceso a tierras en la organización que realmente es envidiable que nosotros que tenemos acceso a internet a redes de informaciones entre personas a recursos económicos todavía no soñamos en tener entonces creo que este es un momento muy crucial en el cual nosotros estamos redescubriendo toda una cultura de intercambio de desarrollo comunitario que ya existe y todo ese aparato puede ser utilizado para poder generar más movimiento y creo que por eso es que más me me interesó muchísimo trabajar en este proyecto porque yo sé yo trabajo en comunidades yo trabajo con una ONG que se llama Habitat para la Humanidad y yo ando por todos lados en el país conociendo mucha gente y conozco muchos proyectos que tal vez mucha gente que si no fuera hasta ahí no lograría conocer están trabajando desde hace mucho tiempo y que van a ser de aquí unos 5 o 10 años que podamos tener más acceso una fuente importante de conocimiento y que incluso van a llegar a capacitarnos a nosotros para poder movilizar más personas para cambiar el paradigma dentro de la ciudad entonces creo que nuestras zonas todo lo que tiene que ver con colaboración con movimientos grassroots con ocupación todo va a venir desde afuera de las zonas rurales que han estado olvidadas por mucho tiempo y que tienen mucha gente que ha pasado todas las dificultades culturales que son muy fuertes para poder replicarlo en otras zonas ok quiero ir modulando poco a poco el debate hacia la democracia en red tenemos en 15 minutitos van a ir llegando nuevos invitados poco a poco quería lanzar una pregunta al aire para ir llevando el debate hacia la democracia en red un poco como pensáis que se ha politizado el espacio público es decir hemos pasado por una clara fase que Paco ha recordado de mercantilización donde todo estaba prohibido donde el espacio era un espacio de flujos pero no el espacio de flujos de castellos sino sal de aquí corriendo y métete en el shopping a comprar métete en el corte inglés no había eso se ha vivido mucho en Europa y curiosamente está pasando en América Latina en Brasil ahora mismo hay un movimiento de prohibir todo en Río de Janeiro por ejemplo de calle ciudad libre P2P total de humano están prohibiendo todo tipo de cosas en el espacio público entonces para enganchar un poco con la idea de democracia en red de estas nuevas ágoras políticas de participación ¿cómo pensáis que las ocupaciones globales y estos nuevos usos tenemos aquí justo llegando a Fabricio desde Porto Alegre en nombre del gabinete digital de Porto Alegre hola Fabricio ¿todo bien? hola gracias ¿todo bien?